Se complica un poco el panorama para Kamala Harris buscando la presidencia de los Estados Unidos este próximo noviembre 5. O sea que para ganar las elecciones el panorama luce muy, muy cerrado y esto preocupa ya a algunos demócratas sobre todo porque uno de los estados clave que puede ser uno de los más importantes para lograr la Casa Blanca en este caso para Kamala Harris podría estar tan cerrado que al final no se le dé lo que está buscando. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello gracias por la sintonía. Recuerda darle me gusta a este video por favor compártelo con los demás y además chequeamos esto porque este análisis que hace este analista pues nos dice claramente por qué es tan importante este estado péndulo swing states que entre este y Pensilvania podrían definir la ruta a la Casa Blanca. ¿Qué es lo que está pasando en el Wolverine state? Y lo que se ve aquí en el polling average. Si ve lo que la demócratas versus Trump margines en, of course, el great state de Michigan, lo que vemos en el polling average? We see Kamala Harris only up by a point, ¿verdad? Compare that to the 2020 result cuando Joe Biden won, of course, en Michigan, by three. Joe Biden, at this point in the polls in 2020, was up by six. No matter what way you splice it, one point is significantly less than six points. It's a race at this particular point, Mr. Tapper, that is far too close to call. And of course, Michigan is so pivotal, both for Kamala Harris and for Donald Trump, but even more so for Kamala Harris, because this is the chance they win the election if they lose in the great state of Michigan. The chance that Harris wins the election if she loses in Michigan is just 7 percent. For Trump, it's 16 percent, slightly higher. But I think the key nugget that you can take away from this data is Michigan is a must win, but it's especially a must win for Kamala Harris. There's also a lot of there are a lot of union members in Michigan, and we know union leadership's endorsement of a presidential candidate only goes so far. It really comes down to the rank and rank and file members who might be in favor of Trump because they're worried about electric vehicles. There might be cultural issues, et cetera, et cetera. Where does the union vote stand in Michigan? Yeah. So let's take a look. We'll look at this year and then we'll compare it to where we were back in 2020. So this is union households in Michigan, presidential election margins. Look at this. Joe Biden won that vote by 15 points back in 2020. Look at where the margin is now. Harris is ahead in union households, but that number, that lead for her is down to just six points, down to six points. And this mirrors something that we've seen nationally, and that is at least among union households. Kamala Harris is right now showing the poorest showing for any Democrat. You'd have to go all the way back since 1984 in the Reagan landslide when Mondale won union households by even less than right now what Harris is ahead by. But the bottom line is, yes, Harris is ahead among union households in Michigan, but that margin is considerably slimmer than what Joe Biden wants amongst them back in 2020. And in this perfect storm in Michigan for Harris, Democrats are also worried about losing strength with Arab American and Muslim American voters in places such as Dearborn because of what's going on in the Middle East right now. What does history tell us? Yeah. What does history tell us about Dearborn? It can basically change at a moment's notice. You know, Joe Biden won in Dearborn by 39 points last time around. But history is not always prologue, because I want you to take a look back at the beginning of this century. Remember, George W. Bush won in Dearborn by eight points. Then, four years later, if the war on terror started, a lot of Muslims turned against the Bush administration. John Kerry won in Dearborn by 19 points. And remember, uncommitted in the Democratic primary this past time around won a majority of the vote in Dearborn. So the bottom line is Dearborn and the Arab Muslim vote very much up for grabs in Michigan. Not a good sign for Kamala Harris. Sin duda alguna, es importantísimo lo que dice este analista, porque estamos hablando de que Kamala Harris no podría llegar a la Casa Blanca si no gana el Blue Wall. Imposible prácticamente. Y él habla de Michigan, un estado que usualmente ganan los demócratas. Perdió Hillary Clinton este estado. Me parece que lo ganó. Ahora les voy a mostrar. Vamos de inmediato a cómo están las encuestas en este momento y cómo luce el panorama en Michigan. Solamente el promedio de las encuestas dicen que un por ciento por encima está Kamala Harris de Donald Trump. Es muy cerrado, como decía Harris justamente. Harris justamente. Si vemos a Wisconsin, que también es importantísimo, aunque ellos no lo destacaron, pero es importantísimo. Estamos hablando de que Kamala Harris en Wisconsin solamente tiene 1.3 puntos porcentuales por encima. Y si hablamos de Pensilvania, 0.5 puntos porcentuales. Ahí está. Lo estoy mostrando en pantalla. No sé si pueden ver el cursor. 0.5 puntos porcentuales. Y estamos hablando de que la carrera para la Casa Blanca para Kamala Harris. Estamos hablando de que la carrera para la Casa Blanca luce así para Kamala Harris. Ahora mismo está en Nevada, pues ella ganando las encuestas. Y si nosotros le damos el estado de Nevada a Kamala Harris, ya tiene 6 puntos, 6 votos electorales. Tenía 226. Ahora tendría 232. Arizona está ganando también Kamala Harris ligeramente, pero hay otras encuestas que dicen que Trump está ganando por cerca de un punto. Entonces, si le damos a Arizona a Donald Trump, entonces ya sube a 230 votos electorales. Si no sabes cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, te invito a ver ese video en la esquina. Pero mientras tanto, fíjense, vamos ahora a definir Georgia. Está ganando Donald Trump también en Georgia por cerca de unos de un punto. Está muy cerrado todavía, como quiera, pero vamos a decir que Donald Trump se va con Georgia y ya sube a 246 votos electorales. En el caso de Carolina del Norte, North Carolina, 16 votos electorales. ¿Es importante esto? Bueno, a los que no saben, todo lo que está azul básicamente es casi seguro que lo ganan los demócratas. Son estados como California, 54 votos electorales. Ahí vemos ahí Nueva York y otros. En el caso de lo que está rojo, usualmente es porque votan republicano. Texas, 40 votos electorales. Está bien cerrado, pero aún así está del lado republicano. Florida, 30 votos electorales. Ha sido un swingster en el pasado, pero ahora tiende a ser más republicano. Ohio, 17 votos electorales y así. Así como las Tacotas del Norte y del Sur, Arkansas, Mississippi. En fin, esos son estados usualmente republicanos y que votan mayormente rojo. En el caso de Washington State, Oregon, son estados que usualmente votan demócratas. Por eso lo ven allá arriba y están azules. Pero continuando con estos estados que van a definir las elecciones, Carolina del Norte se le puede dar a cualquiera de los dos. Pero vamos a decir, en ese panorama, 232 con 246 es el panorama más realista que podemos ver en este momento. Por eso es tan importante lo que pase en Arizona. ¿Por qué? Porque de todos modos, Kamala Harris no podría ganar las elecciones. Es probable que gane Arizona. Digamos que ganó Arizona como Joe Biden. Tiene que ganar aún así para poder ganar las elecciones Wisconsin, Michigan y todavía está en 268 votos electorales. Necesita algo más. Necesita Pensilvania porque Carolina del Norte es más difícil o menos probable que lo gane. Si Carolina del Norte lo gana Kamala Harris, que tiene 16 votos electorales, entonces puede perder Minnesota o Wisconsin, que tienen 10. Y ganando Pensilvania todavía gana las elecciones. Si gana Arizona. Si pierde Arizona, todavía gana las elecciones. Entonces, fíjense que el panorama, la ruta a la Casa Blanca no está necesariamente en Arizona y Nevada. Puede perder Nevada. Pero si Kamala Harris gana Pensilvania y North Carolina o gana Pensilvania y el Blue Wall, perdiendo Nevada, perdiendo Arizona, perdiendo North Carolina, tendría los 270 votos electorales que necesita para llegar a la Casa Blanca. Que en otras palabras, puede perder todos los estados en los que está perdiendo en las encuestas, como es el caso de Carolina del Norte, como es el caso de Arizona. En Nevada, si vemos las encuestas rápidamente, que la voy a buscar acá, ahí están seis votos electorales. Harris está ganando por un poco más de dos puntos. O sea, le estamos dando a Donald Trump en esta gráfica un estado que hasta el momento lo está ganando Kamala Harris. Pero si ella perdiese allí, vamos a decir que sí lo ganó. De todos modos, no puede perder Pensilvania, porque si pierde Pensilvania no llega a los 270 votos electorales. Michigan, que es el estado en cuestión que estaba analizando CNN. Si ella pierde Michigan, aún ganando Pensilvania, se queda en 261. No gana las elecciones. Entonces ella tendría que ganar Arizona para poder llegar a 270 o más si pierde Michigan. Y Arizona, hasta el momento, está Donald Trump ganando por cerca de un punto. Y Donald Trump siempre ha tenido mejores resultados que lo que lo han encuestado en el pasado, tanto en el 2020 como en el 2016. Si vemos el mapa, cuando Joe Biden ganó las elecciones. Ganó Arizona, ganó Nevada, ganó Pensilvania, ganó Georgia y además ganó el Blue Wall, Minnesota, Wisconsin y Michigan. Si vemos por qué perdió las elecciones Hillary Clinton en el 2016. Perdió Arizona, perdió Pensilvania, perdió Michigan y perdió Wisconsin. Si Hillary Clinton hubiese ganado esos 10 de Wisconsin, esos 15 de Michigan y esos 19 de Pensilvania, ahora cambió a Kamala Harris, obviamente. Habría ganado las elecciones Hillary Clinton. Ese es el panorama que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca. Joe Biden ganó el voto electoral en Arizona y también lo ganó en Carolina del Norte, perdón, en Georgia. Y por eso sacó 302 votos electorales. Ese es el panorama que tuvo Joe Biden. Hasta el momento, Donald Trump está ganando en Georgia. Donald Trump está muy cerca de ganar Carolina del Norte. Aunque las encuestas, reitero, dicen que están en empates, pero todavía podemos dar el beneficio de la duda. Entonces, y Donald Trump estaría posiblemente ganando Arizona. No va a ser el panorama de Joe Biden. No creo que ya llegue a más de 280. Puede llegar. Las encuestas están muy cerradas, tanto en Arizona, que puede ser azul, como en Carolina del Norte, que puede ser azul, como en Georgia, que puede ser azul. Y puede repetirse o incluso superar la cantidad de votos electorales que tuvo Joe Biden. Ojo, es posible. Las encuestas por excelencia o la encuesta por excelencia va a ser el próximo 5 de noviembre. Eso puede suceder. De superar la cantidad de votos electorales, aunque sea por estrechos márgenes en esos estados, todavía Kamala Harris puede superar la participación o el resultado de Joe Biden. Pero el panorama más realista es que pierda posiblemente Georgia, que pierda posiblemente North Carolina, posiblemente puede perder Arizona. Y este podría ser más el escenario. Siempre y cuando ella pueda mantener el blue. O si pierde Michigan con esos 15 votos electorales, tendría que ganar obligatoriamente. O un Carolina del Norte. Si gana Arizona, necesitaría Arizona para ganar por apenas dos votos electorales, porque necesita 270 o más. Y ya saben lo que podría pasar el próximo 6 de enero. Cuando se tengan que certificar los resultados de las elecciones. Ya pasó hace cuatro años con un margen más amplio en términos de votos electorales. Esto es una locura. Y lo seguiremos viendo durante los próximos 45 a 60 días. Porque falta bastante para que lleguemos a diciembre, cuando los colegios electorales emitan su voto. Y a enero, cuando ya los congresistas, los senadores, en este caso el Senado, el presidente del Senado, que es la misma Kamala Harris, como lo tuvo que hacer Mike Pence, el ex vicepresidente, entonces vaya a certificar los resultados de las elecciones. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Recuerda, por favor, dejármela en la barra de comentarios. Aprovecha y dale a me gusta. Suscríbete en el canal. Si no lo has hecho, suscríbete. Y si ya lo hiciste, puedes optar por una de las membresías. Dale a join o a unirte para que apoyes, aportes en este contenido independiente. Y te unas a la comunidad de miembros, saludando a los miembros que han confiado en lo que estamos haciendo en esta plataforma. Te leo en los comentarios. Gracias por la cinturía. Recuerda nuestro número de WhatsApp. Ahí está nuestro código QR para que lo escanees. Dale a la pausa y escánealo si tienes un dispositivo que lo puedas hacer. Ahí está nuestro número para que te comuniques con nosotros al 914-502-9222. Escríbenos, envíanos notas de voz, envíanos también, llámanos y déjanos mensajes de voz. Y vamos a estar este fin de semana. Mañana mismo, mañana sábado. Vamos a estar colocando algunos de los mensajes de ustedes, haciendo un segmento de lo que dice nuestra audiencia a través de esta plataforma. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Aquí es Rafael Bello TV.